¡Violencia engendra violencia! Por eso un gran santo de la iglesia decía, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. ¿Qué tal queridos amados y amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez y bienvenidos, bienvenidos sean ustedes a este subprograma, Conozca Primero Su Fe Católica, hoy día miércoles santo. Estamos en la semana mayor, semana santa y es mi más profunda oración por ustedes, que ustedes puedan llenarse del santo amor de Dios, que puede vencer todo obstáculo, que puede perdonarlo todo, que puede sanar las heridas más profundas del corazón y que puede darnos la paz que solamente en Cristo Jesús podemos hallar. Vamos a tener un programa muy interesante cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad de dirigirme a ustedes antes del trido pascual, antes del tiempo en que vamos a estar celebrando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermanas y hermanos, y doy gracias a Dios y a ustedes por sus muchas cartas y llamadas telefónicas y también por sus correos electrónicos haciendo preguntas, hacemos un alto, descansamos en la presencia de Dios, hermano, hermano, vamos a orar. Padre Santo, mi Dios, sin ti la vida no tiene mucho sentido Señor, nos peleamos, nos violentamos, nos lastimamos y al fin y al cabo, mi Dios, todos perdemos. Estaba viendo hace poco atrás un joven con la cara partida. Qué pena Señor. Y lo más triste, mi Dios, es que nos llamamos cristianos. Y sin embargo, en vez de asumir en nuestro ser y vivir en nuestro ser más y más a plenitud el mandamiento del amor, vivimos el mandamiento del mundo, ojo por ojo y diente por diente. Señor Padre Todopoderoso, En este tiempo en que tratamos de meditar un poquito sobre tu infinito amor por nosotros en esta Semana Mayor o Semana Santa, danos a Dios tu gracia para ya dejar de vivir como vive la gente que no te conoce Señor. Como viven las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón. Y viven Señor la violencia, viven Señor con actitudes malsanas, lastimando, hiriendo, tratando de destruir. Y Dios, danos tu gracia Señor en estos días que quedan de esta Semana Mayor, de esta Semana Santa. No solamente para recordar a Jesucristo y ver una película de Vía Crucis, o ir a la iglesia, y recordar la pasión, la muerte del Señor. Y tal vez ir el domingo a resurrección y olvidarnos de Dios, olvidarnos de ti Señor. Danos Señor, danos mi Dios la gracia. No solamente para estar conscientes de lo que Jesús ha hecho por nosotros, que lo dio todo mi Dios, hasta la última gota de su sangre, en una cruz en el Calvario, por amor mi Dios. Cuando todavía éramos enemigos tuyos por nuestros pecados Señor, como bien dice San Pablo. Pero enséñanos oh Dios a tener la valentía, enséñanos oh Dios a tener la convicción, que necesita un cristiano para dejar de vivir la mundanidad, a la que hemos estado acostumbrados a vivir, y comenzar a poner en práctica de verdad mi Dios, el más sublime de los mandamientos, el más importante, el que Jesús nos ha enseñado abiertamente, completamente, totalmente a través de su vida, que es el mandamiento del amor. Basta ya hermanos, basta ya, decir que somos cristianos, y vivir como los paganos que no conocen a Dios. Señor, danos mi Dios, en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa, el regalo, la gracia, de vivir de acuerdo a lo que Tú eres Señor. Vivir de acuerdo al amor, que al fin y al cabo, es Jesucristo, el que nos manifiesta total y completamente, que eso es lo que Tú eres Padre Santo, eso es lo que Tú eres Señor, amor pleno, amor que perdona todo, amor que no exige condiciones, amor que ama, aun aquellos de nosotros, que no tenemos oh Dios, por qué ser amados por Ti. Danos un corazón nuevo Señor, quita nuestro corazón duro Señor, y danos un corazón, como el de María Santísima, para poderte amar a Ti, y a nuestros semejantes, con el mismo amor, con que Jesús nos ama a nosotros. Así sea mi Dios, así sea Señor, Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, porque sí, el amor es posible, y a pesar de las heridas que llevamos por dentro, y a pesar de las inseguridades que tenemos todos por dentro, Dios puede hacer el milagro, en tu corazón y en el mío, y darnos más fuertemente, la gracia, para poder amar, como Él nos ama. Ojalá que en estos días que nos queda, de la Semana Mayor, de la Semana Santa, hagamos del amor, prioridad, de nuestra existencia. Queremos felicitar de todo corazón, al Papa Emérito Benedicto XVI, en su cumpleaños, muchísimas felicidades Santo Padre, que Dios le bendiga en abundancia, y que pueda usted seguir creciendo, en estatura y en santidad, ante Dios y ante los seres humanos, muchísimas gracias por todo lo que usted ha hecho por la iglesia, y sí, sin lugar a dudas, por el mundo entero, tantas cosas lindas, buenas, positivas, que usted nos ha dejado en sus enseñanzas. Damos gracias a Dios por Josefina de Chicago, da gracias al Padre Pedro por el programa, muchísimas gracias Josefina, por tu sintonía, que Dios te bendiga en abundancia, y también pues, damos gracias al Señor, por todos ustedes, que nos escriben a través de la página de Facebook, y que piden oraciones, que el Señor nos bendiga en abundancia, pedimos también por Chile, por Nicaragua, por Siria, perdón, que Dios les bendiga en abundancia, estamos orando muchísimo por ustedes, y pedimos al Señor, para que pronto pueda haber de verdad paz, y cesen todos los, las anormalidades naturales, y también las anormalidades, los dolores, las heridas a consecuencia de la guerra, especialmente en Siria, damos gracias al Señor, por María Cortés de Airajo, que pide por ella, por su familia, especialmente por sus hijos, Gabriel y Arturo, que no quieren ir a la Santa Misa, no te rindas, no te des por vencido, sigue pidiéndole al Señor, que te dé a ti, la gracia, para poder dar el mejor testimonio, de vida cristiana, y vas a ver como que a través de tus acciones, y de tu vida vivida para Jesucristo, tus hijos van a un día, no solamente a ir a misa, pero se va a llenar de la presencia del Señor, que al fin y al cabo, es lo que todos queremos como cristianos, y de nuevo pues, muchísimas gracias a todos los hermanos y hermanas, que son parte de la página de Facebook, de este servidor, que el Señor les bendiga en abundancia, estamos conscientes de sus oraciones, y pedimos al Señor por todos ustedes, encarecidamente, pedimos al Señor para que Él supla, todas sus necesidades, el mandamiento por excelencia, el mandamiento que abarca, dice el Señor Jesús, los profetas y la ley, está resumido en esto, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, es decir, por encima de todo, Dios, llamarás a tu prójimo, ¿qué más? como a ti mismo, si hacemos eso, tenemos que andar al cielo hermanos, porque quiere decir, que estamos actuando, y viviendo, sumergidos, en la voluntad de Dios, que al fin y al cabo, lo que Dios quiere, por encima de todo, es que amemos, con el mismo corazón, de Jesucristo, Jesús lo dice, el discípulo, no puede ser diferente al maestro, tu hermano, no puede ser diferente a Jesús, y llamarte cristiano, yo, hermana, no puedo ser diferente a Jesús, y llamarme cristiano, el cristiano, tiene que convertirse, más y más, en un espejo transparente, limpio, de Cristo Jesús, nuestro Señor, el discípulo, no puede ser diferente al maestro, y de ahí la cruz, cierto, dos palos, el palo vertical, que llega hasta el cielo, o el palo, que apunta hacia el cielo, que es, el amor que le debemos a Dios, y Jesús, bien nos dice, en el Evangelio, según San Juan, capítulo 14, versículo 15, el que me ama, el que quiera amarme, de verdad, no es el que tiene sentimientos, bonitos, ricos, el que se le van los peritos de punta, si eso sucede, bendito sea Dios, pero amar a Dios, por encima de todo, dice el Señor Jesús, significa, obedecerle, obedecerle, el que me ama, guardará, mis mandamientos, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1, y el segundo palo de la cruz, y es a través de la cruz, que nosotros llegamos al cielo, la cruz es la escalera, por la cual vamos a llegar al cielo, si bien es cierto, que el palo vertical, es supremamente necesario, para nosotros, no solamente establecer, una relación estrecha, íntima con Dios, y poder en esa unión, en esa relación, un día alcanzar la meta, que es unión con Él, para siempre, que al fin y al cabo, es el cielo, pero hay otro palo en la cruz, si bien es cierto, que está el palo vertical, está también el palo horizontal, si yo digo, que amo a Dios, pero no amo a mi hermano, dice el apóstol Juan, soy un mentiroso, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21, ¿cómo puedo yo decir, que amo a Dios, a quien no veo, pregunta el apóstol Juan, y no amo a mi hermano, a quien veo todos los días, dice entonces, la palabra de Dios, soy un mentiroso, ¿por qué? porque no tiene coherencia, el decir, que amo a alguien, que no veo, y sin embargo, a quien veo, no lo amo, ¿qué significa amar? buscar el mejor bien, de la otra persona, el luchar por, el beneficio, de la otra persona, sin preocuparme, de mí mismo, como prioridad, y ese es el problema nuestro, que queremos siempre, estar encima, siempre tener la última palabra, siempre tener, el control de los demás, y por eso, peleas, y por eso, guerras, y por eso, palabras hirientes, y por eso, relaciones rotas, y por eso, una vida sin Dios, y vivimos, decimos, aunque somos cristianos, supuestamente, pero vivimos como los paganos, Señor, danos a Dios, la gracia, en estos días santos, de verdad, vivir nuestro cristianismo, siguiendo el modelo, que tú Dios, nos has presentado, que es Jesús nuestro Señor, que lo dio todo, lo dio todo, me gusta mucho la historia, hermanas y hermanos, de este niño, que tenía serios problemas, del corazón, y el niño, es un niño, muy cristiano, que vivía, que vivía, vivía, el mandamiento del amor, y él, pues, está en el hospital, supuestamente, es una historia verdadera, estaba en el hospital, y el médico, el cirujano, que era un hombre ateo, y el niño bien lo sabía, pues, le está diciendo, que lo tiene que operar, le tiene que ver, la pared del corazón, a ver, cuán afectado está, etcétera, y el niño le pregunta, doctor, y si usted me opera, el corazón, usted va a ver a Jesucristo, en el corazón mío, y el doctor, no le hace caso, y le sigue diciendo, y vuelve a insistir el niño, pero lo está diciendo, para que el doctor, recapacite, y para que se dé cuenta, que la fe es necesaria, y sobre todo, para que se dé cuenta, lo mucho que necesita de Jesús, en su vida, y le vuelve a preguntar, si va a ver a Jesús, en su corazón, y el médico, se levanta y se va, y cuando llega a su oficina, y empieza a usar su grabadora, para decir todo lo que tiene el niño, y que lo más probable, que el niño no viviera, mucho tiempo más, da un puñetazo, en su escritorio, y dice, si tú existes Dios, porque tú permites, que este niño, esté enfermo, como está, sabiendo que lo más probable, que el tiempo de vida, que tiene es muy limitado, porque tú permites, atrocidades como estas, si tú existes, si tú eres bueno, si tú eres bueno, ¿por qué permites, tanto mal en el mundo, y permites, que este niño le pase esto, y sintió, dice la historia, que Dios le hablaba, y le decía, este niño, ya ha cumplido su propósito, y lo traje al mundo, para que le hablara, a otro niño, que traje hace mucho tiempo atrás, con dones especiales, para la ciencia, y para la medicina, pero ese niño, creció en soberbia, dejó de amar, y se apartó de mí, y ese niño, eres tú, y dice la historia, que aquel médico, aquel hombre de ciencia, comenzó a llorar copiosamente, y finalmente, llegó el día de la cirugía, y días después, el niño se recuperó, y abrió los ojos, y el médico, le dijo, cómo te sientes, y el niño, lo primero que dijo fue, doctor, me operó, del corazón, verdad, sí, le dice el médico, doctor, doctor, y qué vio en mi corazón, y el médico mira al niño, le dice, hijo, pude ver a Jesús, en tu corazón, qué hermoso, si de ti, de mí, se dijera lo mismo, especialmente de aquellos, que están lejos, del camino de Dios, hoy puedo ver en ti, en tu corazón, en tu forma de actuar, en tu forma de amar, al mismo Jesús, hermanas y hermanos, para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, llamadas internacionales, por favor, marquen el número, 1-205-271-2980, 0-1-205-271-2980, vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. hermanas y hermanos, bienvenidos a este programa, conozca, primero su fe católica, la palabra de Dios, conciencia es capítulo 3, versículo 12, dice, pónganse pues, el vestido que conviene, a los elegidos de Dios, y cuál es ese vestido, el amor, tenemos en estos momentos, un correo electrónico, con una pregunta, adelante, por favor, reverendo Padre Pedro, últimamente a partir de inquietudes de estudiantes, se me ha generado a mí una pregunta, ¿cómo saber a ciencia cierta, quién es en realidad el Papa? ¿Cómo creer en parte de la iglesia, que está dando signos de modernismo? Gracias por su atención, Orlando. Orlando, Dios te bendice, y me imagino que estés hablando, acerca de las acciones, las palabras, del Papa Francisco, yo quiero decirle a todos ustedes, hermanas y hermanos, que un Papa no es elegido así, por así, ser elegido, sino que es voluntad de Dios, creemos que el Papa, es elegido, por el mismo Espíritu Santo, y el Papa es el sucesor de Pedro, y por lo tanto, vicario de nuestro Señor Jesucristo, es decir, es el representante de Jesús, aquí en la tierra, es el pastor, asistente del buen pastor, que al fin y al cabo es Jesús, yo creo que, y lo digo desde lo profundo de mi ser, creo que hemos recibido una enorme bendición, en la persona del Papa Francisco, y no porque él sea de América Latina, no porque él sea uno de los nuestros, como hay personas que dicen, no, sino que, es como, aire fresco a la iglesia, y yo creo que tenemos que darle, un voto de confianza al Papa, yo creo que tenemos que orar más, por el Papa, el Papa constantemente está bajo una presión inimaginable hermanos, con un trabajo, que yo no sé como una persona de 76 años de edad, puede llevar a cabo día tras día, y lo hace por amor, creemos en la infalibilidad del Papa, es decir, que cuando el Papa, el custodio de la fe, que ha sido puesto por el mismo Jesucristo, habla, pues está hablando, cuando hablas cátedra, está hablando en el nombre de Dios, el nombre de Jesús, y el Papa no puede cometer errores, no se puede equivocar, desafortunadamente, desafortunadamente, vivimos en una época, en que los medios de comunicación, con facilidad tergiversan, lo que una persona puede decir, y lo tergiversan, ¿por qué? Porque la prensa que nos gusta, es la prensa amarillista, es decir, la prensa sensacionalista, y como resultado, pues vamos al chisme, al que dijo, al por qué lo dijo, y hacemos muchas veces, como que, conjeturas de cosas, que realmente, no es lo que el Papa quiere decir, entonces, tenemos que tener, muchísimo cuidado, porque podemos, solamente tergiversar, el mensaje del Papa, pero también, al mismo tiempo, podemos crear un ambiente, desagradable, dentro de la misma iglesia, entonces, demos un voto de confianza al Papa, estemos conscientes, que el Señor Jesús, le dice a Pedro, en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15, apacienta mis ovejas, y le da la autoridad, a Pedro, y a los sucesores de Pedro, para que apacienten, las ovejas, no del Papa, sino que del mismo Jesús, y es precisamente, Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, que le da, a Pedro, Simón Barjona, la autoridad, para atar, y para desatar, y le da la autoridad, para dirigir, la iglesia de Jesucristo, y el Señor Jesús, promete, que los poderes del infierno, jamás, la podrán vencer, jamás, la podrán vencer, entonces, en vez de, preocuparnos, por lo que el Papa dice, o no dice, confiemos, en el Señor, primero que todo, confiemos, que el Papa, como custodio, de la doctrina, de Jesucristo, pues, va a actuar, con la mejor disposición, posible, y va a actuar, de acuerdo, a la voluntad de Dios, y pidamos mucho, por él, para que él, a pesar de sus limitaciones, de su cansancio, y sí, pues, de, de su, de sus años, que él pueda ser, el mejor, guía de la iglesia, en estos tiempos, en que el Señor, lo ha elegido, para dirigir, en el nombre de Cristo Jesús, la barca de Pedro, que es la iglesia católica, en estos momentos, tenemos, otra pregunta, otro correo electrónico, adelante, por favor, Padre Pedro, con respecto al tema, de la confesión, podría explicar, el asunto, de reincidir, en el pecado, Dios lo bendiga, Jefferson, Jefferson, todos, reincidimos, en el pecado, por eso, el Señor Jesús, le dice, a Pedro, cuántas veces, perdonar, Pedro, siete veces, no, setenta veces, siete, es decir, una y otra, y otra vez, la palabra de Dios, nos dice, en el evangelio, según San Mateo, y vamos aquí un momentito, a ver lo que dice, la palabra de Dios, la idea es, de que un día, Jesucristo, sea nuestro tesoro, pues dice, el Señor Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, pero, si bien es cierto, que la meta es, que nuestro tesoro, completa y totalmente, sea Jesucristo, y que estemos, tan llenos de Jesús, que, como dice, el apóstol Juan, ya dejemos de pecar, que también, estemos conscientes, que el Señor, está dispuesto, Jefferson, a perdonarnos, una y otra y otra y otra vez, si venimos al corazón arrepentido, ese es el amor de Dios, es decir, hasta ese punto, llega el amor de Dios, que no tiene límites, decía bien el Papa Francisco, hablando del Papa Francisco, que, no es que Dios, se canse de perdonar, es que, nosotros, nos cansamos, de pedirle perdón a Dios, y ahí está la diferencia, no te canses, de pedirle perdón a Dios, no te canses, de buscar, la absolución sacramental, cuantas veces, sea necesario, no te canses, de pedirle a Dios, la gracia, para dejar ese pecado, y llegar un momento, en que ya no tengas, que seguir confesándolo, porque lo has vencido, recordando, lo que dice, el Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1, no teman, no teman, porque ya yo, he vencido, al mundo, para ustedes, dice el Señor, consciente de esa realidad, podemos entonces, con nuestros ojos, enfocados en Cristo Jesús, hacer de Jesús, más y más, nuestro único, y verdadero tesoro, poniendo a un lado, todo lo que no es de Dios, en nuestra vida, si se puede, con Cristo, si se puede, en este momento, nosotros, con el electrónico, otra pregunta, adelante por favor, Padre Pedro, tengo un hijo, que no está casado, por la iglesia, he hablado con él, y no desea hacerlo, dice que hasta que termine, su carrera, pretextos, hay un sacerdote, que me permite comulgar, a pesar de la situación, de mi hijo, y otro que no lo permite, dice que me dejaría comulgar, si no dejo, que el hijo, ya no vaya más a la casa, dice que no debemos, ser alcahuetes, yo quiero seguir comulgando, me duele dejar al Señor, me entristece el alma, y se enfríe el espíritu, que debo hacer, gracias, su hermana en Cristo, Janet de México, Janet, no sé si entiendo, correctamente tu pregunta, pero dejar a Dios, jamás, para comenzar, dejar a Jesucristo, jamás, ni por tu hijo, ni por tu esposo, ni por los tesoros del mundo, porque el Señor Jesús dice, de que te sirve Janet, ganar el mundo, si pierdes tu alma, de que te sirve, la palabra de Dios, en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, bien claro nos dice, delante de ti presento, el bien y el mal, y escoge el bien, escoge la vida, escoge a Dios, y vivirás tú, y toda tu familia, pero si escoges el mal Janet, si escoges, seguir a tu hijo, entonces, estás dejando a Dios, le estás dando la espalda a Dios, y como consecuencia, la destrucción va a ser, para ti, y para toda tu familia, éxodo capítulo 20, versículo 12, que es lo que dice, la palabra de Dios, un mandamiento, da Dios, a través de Moisés, a todos los hijos, honrarás, a quien, a tu padre, y a tu madre, pero hoy día, parece que, las cosas están invertidas, no, son los padres, los que tienen que, honrar a sus hijos, es decir, obedecer a los hijos, y eso está equivocado, porque, el hijo está comenzando, y ya el padre, y la madre, están de regreso, y los padres, son los que tienen, autoridad, y responsabilidad, sobre los hijos, mientras vivan en casa, yo no sé realmente, si estoy interpretando, bien lo que estás diciendo, pero tal parece, como que tu hijo, está viviendo, con su amante, en tu casa, y perdona, que use esa palabra, pero eso de novia, eso es una palabra, como que, nada que ver, desafortunadamente, usamos, palabras, para cubrir el pecado, y parezca, todo que está bien, si está viviendo, en tu casa, con una mujer, es su amante, aunque piensa, casarse en un futuro, es su amante, y si tú permites, que tu hijo, esté con una mujer, en tu casa, Yanet, es tu culpa también, tú estás incurriendo, en el pecado de tu hijo, no solamente, estás incurriendo, en el pecado de tu hijo, tú estás fomentando, la opción de tu hijo, la decisión de tu hijo, para que se aparte de Dios, y entonces, si un día, tu hijo, va al infierno, que tú le vas a decir, a Dios, Señor perdí, al que tú me diste, no lo supe encauzar, no le supe, ayudar, a tomar las decisiones, correctas, porque tenía miedo, de que se fuera, de la casa, tenía miedo, de que no me, no me quisiera más, Yanet, por el amor de Dios, recapacita, tú estás, ahí, para servir a tu hijo, para ayudar a tu hijo, entre otras cosas, para acercarlo a Dios, no para separarlo de él, y separarte tú de Dios, también, lo que el sacerdote, te dice, si tú, estás dispuesto, a, hablar con tu hijo, y a poner las cosas, en clara, y hacer las cosas, según la voluntad de Dios, tú puedes, comulgar, recibir los sacramentos, si no, no, porque estás incurriendo, en el pecado de tu hijo, oramos por Chile, le pedimos al Señor, con todo nuestro corazón, que el pueblo chileno, en este tiempo, difícil, en este tiempo, de dolor, experimente profundamente, el amor de Cristo Jesús, que sea un tiempo, de hermandad, un tiempo, de preocuparse unos por otros, un tiempo, de verdadero cristianismo, en ese hermano, país nuestro, que tanto amamos, y por quien tanto oramos, y que en alguna forma, pues, podamos hacernos solidarios, con el hermano pueblo de Chile, y buscar las formas, para apoyarlos, para ayudarlos, para que ellos se levanten, de su dolor, de sus traumas, de sus catástrofes, y puedan con nuestra ayuda, también, comenzar una vida nueva, y al fin y al cabo, es lo que el Señor quiere, hermanas y hermanos, me gustaría muchísimo, que nos llame, el teléfono en Estados Unidos, es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, y llamadas internacionales, por favor, marquen el número, 1-205-271-2980, 1-205-271-2980, vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos, en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria a Jesucristo, gracias Señor, por tu pasión, muerte y resurrección, porque por tus llagas, hemos sido sanados, ¿verdad que sí hermanos? ¿verdad que sí? Por Cristo Jesús, tenemos la oportunidad, de un nuevo comienzo, una nueva vida, en estos momentos, otro correo electrónico, con otra pregunta, adelante por favor. Estimado Padre Pedro, admiro sus palabras y consejos, ¿qué significa el temor de Dios? Sé que es un don del Espíritu Santo, pero no logro comprenderlo, en su totalidad, muchas gracias, Jimena de Argentina. Jimena, el Señor te bendice, la teología cristiana, habla acerca del temor de Dios, en varias maneras, y viene precisamente, del antiguo testamento, del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, en que nos habla, acerca de uno de los dones, de Dios, y lo consideramos como uno de los dones, del Espíritu Santo, y bien lo has dicho, es el don de el temor de Dios, si nosotros vamos, a el profeta Isaías, nos encontramos aquí, un momentito, profeta Isaías, en el capítulo 11, dice, la palabra de Dios, sobre él reposará, el Espíritu de Yahvé, y está hablando de Jesús, Espíritu de sabiduría, e inteligencia, Espíritu de prudencia, y valentía, Espíritu para conocer, a Yahvé, y para temerlo, para conocer a Yahvé, y para temerlo, podemos, tener temor de Dios, y el temor de Dios, lo que hace, es frenarnos, de cometer pecado, frenarnos, de desobedecer a Dios, frenarnos, de hacer lo que, va en contra, de la voluntad de Dios, y yo creo que si, algo necesita, el mundo de hoy, es temor de Dios, porque, muchos, lo han perdido, decía, el Papa Benedicto XVI, cuando era el Cardenal Ratzinger, vivimos en una época, del relativismo, todo está bien, todo está bien, todo vale, si te gusta, si te place, si te hace feliz, hazlo, aunque eso signifique, la destrucción de tu vida, y la destrucción de la vida, de las personas, que están alrededor tuyo, hazlo, quieres hacer tal cosa, hazla, si eso te gusta, quieres hacer tal otra cosa, hazlo, y al fin y al cabo, todo está bien, esa es una cosa, es una gran mentira de Satanás, porque no todo está bien, lo que está bien, es cuando hacemos, la voluntad de Dios, lo que está bien, es cuando obedecemos a Dios, lo que está bien, es cuando tomamos la decisión, de poner a Jesucristo, como centro y señor, de nuestra vida, sabiendo que él es el único, que nos dirige en el camino del bien, y de la victoria, y de la vida, y de la salvación, y de ahí fuera no hay otra, bendito sea Dios, entonces, cuando el profeta, nos habla de el temor de Dios, nos está hablando, de el no querer, pecar contra Dios, y eso es una cosa, que le tenemos que pedir al señor, y ojalá que, especialmente en esta semana santa, que le pidamos a Dios, temor de él, pero no temor, porque es un Dios implacable, porque nos va a llevar al infierno, no, nada de eso, hay dos tipos, de temor de Dios, uno que, es, el filial, y está basado, en amor a Dios, tenemos temor, de ofender a Dios, tenemos temor, de hacer algo, que no complazca a Dios, y lo hacemos, porque queremos amar a Dios, por encima de todo, queremos obedecerle, por encima de todo, queremos ponerle a él, como el centro, y el señor de nuestra vida, ese es el temor filial, de Dios, no queremos, ofender a Dios, ni, en la más mínima, forma, y eso los santos, de la iglesia, hablando de grado hermanos, y ahí tenemos que llegar nosotros, tal vez estamos en otra etapa, y es, el amor, o el temor, de Dios, en la forma servil, y si me da un momentito, por favor, déjeme terminar esto, ya voy, el temor servil, que lo hago, por temor, al infierno, que tengo temor de Dios, pero, por el castigo, y está bien, si eso me aparta del pecado, pero, ojalá que podamos llegar, al otro, temor, de Dios, que está basado, en amor puro, por Dios, entonces, bendito sea Dios, que le pidamos al Señor, temor de él, pero para hacer su voluntad, y para amarlo, con la misma intensidad, con que él te ama a ti, y me ama a mí también, este momento, es otro correo electrónico, con otra pregunta, por favor, Padre Pedro, hace un año y medio, perdí a mi madre, ella representaba, todo para mí, mis hermanos, no logro comprender, la voluntad de Dios, como se supera, una pérdida así, ella siempre fue, nuestro sostén, y nuestro apoyo, es tan difícil, sobrellevar, es una pérdida, irreparable, en nuestras vidas, es una cruz, muy pesada, para mi familia, me siento, muy desesperanzada, y triste, donde encuentro, nuevamente, la alegría, de vivir, sin lo más importante, para mí, que era ella, Viviana, Viviana, te comprendo, porque yo perdí a mi madre, no hace mucho tiempo atrás, yo le decía, Señor déjamela, 20 años más, yo sé Señor, que si pedimos con fe, tú nos concedes, lo que pedimos, y sin embargo, mamá murió, pero sabes una cosa, yo pensaba como tú, que al perder a mi madre, ya yo no iba a tener nada, no iba a tener a nadie, pero que equivocado, estaba yo, siendo sacerdote, predicando a Jesucristo, y yo sin embargo, sentía dentro de mí, que me iba a quedar, solo, sin nadie, que equivocación, porque hay uno, que nunca te deja, hay uno, que nunca te abandona, hay uno, que ha prometido, jamás, dejarte huérfano, y su nombre, es Jesucristo, es una pérdida, irreparable, si en el sentido, de que, ya ella no está, y ha dejado, un vacío muy grande, pero como vivir, sin ella, por supuesto, que vas a poder, lo importante, es que ya no sigas poniendo, tu vista, tus ojos, en tu dolor, sino que comiences, a elevar tu vista, al cielo, y a poner tus ojos, en ese que es el único, que puede, sanar tus heridas, y llenar el vacío, de tu corazón, y dar sentido, a tu vida, que es Jesucristo, todos tenemos, que partir, aquí nadie queda de semilla, lo importante, es estar consciente, primero que todo, de que el único, que puede llenar el vacío, del corazón, completo y totalmente, si le permitimos, es Dios, y segundo, que, la muerte, no es el fin, la muerte, es el principio, de la vida maravillosa, la vida esplendorosa, la vida grandiosa, que Jesucristo, nos ha prometido, el quien dice, yo soy la resurrección, y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre, si tú de verdad, hija, creyeras, que tu mamá, está gozando, de la plenitud, de la gloria de Dios, la quisieras, retener contigo, o quisieras, que ella, se embriague, de la presencia, del amor de Dios, de tal manera, que no haya un ápice, en su ser, que no esté impregnado, del gozo del Señor, somos un poquito, egoístas a veces, no es cierto, y queremos acaparar, especialmente, a las personas, que más amamos, pero la amar, significa, de verdad, dejar a esa persona ir, y especialmente, ir, al encuentro, de ese, que quiere nuestra, total y completa, felicidad, que al fin y al cabo, es Dios, cuenta con nuestras oraciones, tenemos una llamada, telefónica, de Joel de Atlanta, Joel, adelante por favor, es un gusto tenerte, hola padre, espero, como estas, bien, muy bien, por la gracia, bendecido en Victoria, como estas Joel, también bendecido, por bendirte a Dios, adelante por favor, te escuchamos, mire padre, no tengo una pregunta, no te voy a decir, me puede dar, la cita, que una hermana, estamos en, activos en una comunidad, ajá, ¿cuál es la pregunta? la cita biblia es, o sea, me preguntó ella, si la sabía, o sea, donde un tiempo, ahí te van a quedar gordas, no entiendo bien, no entiendo bien, lo que estás diciendo, Joel, repite por favor, cuál es la pregunta, ¿cuál es la cita? me pregunta, que nada más quiero saber, que nada más quiero saber, en dónde queda, hoy, aquí la biblia, que es, un tiempo, de baja gorda, y tiempo de baja, pues, ah, sí, sí, ese es el sueño, que tuvo José, en el antiguo testamento, sí, ese es en, en el libro de Génesis, se encuentra, cuando José, tiene el sueño, o mejor dicho, interpreta, el sueño del faraón, y el faraón, lo que soñó, es que había, un tiempo, en que había vacas gordas, y otro tiempo, que venían las vacas flacas, y se comían las gordas, y José, puede interpretar ese sueño, y el sueño, precisamente, es que va a haber, siete años, de, de mucha abundancia, y siete años, en que va a haber, pues, muchas calamidades, y va a haber, pues, como consecuencia, pues, mucha hambruna, y si tú vas, por ejemplo, al libro de Génesis, en el capítulo 40, léelo completo, y el capítulo 41, también, vas a, vas a ver, cómo en esos capítulos, el Señor, le da la gracia, a José, hijo de Jacob, para que pueda interpretar, este sueño, tan interesante, del faraón, y como consecuencia, vas a ver, en el versículo 37, capítulo 41, que José, se convierte, en el primer ministro, del faraón, para que nos llaman, en Estados Unidos, el teléfono, es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, y a más internacionales, por favor, marquen el número, 1-205-271-2980, vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanos, ciudadanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros, y al rey de reyes, al Señor de señores, tu Señor, y al mío, gloria, un rey de honor, por los siglos de los siglos, amén, y pedimos al Señor, que en estos días, que nos queda, de la Semana Mayor, Semana Santa, podamos, de verdad, asumir, el papel de cristianos, de pura cepa, en todo el sentido de la palabra, y luchar, hermanos y hermanos, por la santidad, y la santidad se alcanza, cuando comenzamos, de verdad, a poner en práctica, el mandamiento más sublime, amar a Dios, por encima de todas las cosas, y amar al prójimo, como a nosotros mismos, ahí se encuentra, resumida, toda la ley, del Antiguo Testamento, y los profetas también, tenemos muchísimas llamadas, muchísimas preguntas, de ustedes, gracias, gracias por, acordarse de, de llamarnos, de escribirnos, mandarnos sus correos electrónicos, ustedes nos imaginan, el gozo que sentimos, cuando podemos compartir, sus preguntas, sus correspondencias, porque todos aprendemos, y todos necesitamos conocer, más profundamente, las enseñanzas, de la iglesia, que Jesús establece, y también, pues, las enseñanzas, de la Santa Biblia, interpretada, a la luz de la iglesia católica, tenemos en este momento, santillero, Fabelitos, una llamada, de Gladys, de Florida, Gladys, me escuchas, Gladys, Dios lo bendiga, lo estoy escuchando, yo siempre, escucho tu programa, siempre, gracias Gladys, gracias, un gusto, que estés con nosotros, y bienvenida, adelante, por favor, amén, una pregunta, habemos muchas personas, que estamos asistiendo, a la iglesia, en la mañana, por la tarde, haciendo rosario, y estamos enfermos, y siempre, estamos enfermos, y no recibimos la salud, ¿cuáles las razones? Muchísimas gracias Gladys, pues, la palabra de Dios, nos dice, y esto, lo digo, me lo aplico a mí también, si tuviéramos fe, del tamaño de un granito de mostaza, moveríamos montañas, es decir, obstáculos, dificultades, en nuestra vida, que vamos a tener, las podemos mover, y esto está, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 20, pero también vamos, al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, si tienen su Biblia como ustedes, las abren por favor, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 22, en adelante, dice la palabra de Dios, tengan fe en Dios, yo les aseguro, que el que diga a ese cerro, levántate de ahí, y arrójate al mar, si no duda, en su corazón, y cree, que sucederá, como dice, se le concederá, si no hay duda, en su corazón, la mayor parte, de las veces, cuando nosotros pedimos a Dios, pedimos con duda, con cierto grado de duda, y dice el Señor, que si, creemos, al punto de no dudar, en el corazón, y creemos que sucederá, como lo hemos pedido, se nos va a conceder, por eso dice el Señor, y el Señor no miente, verdad, todo lo que pidan, en la oración, crean, que ya lo han recibido, y lo obtendrán, eso es un reto, para nosotros, pedir al Señor, más fe, y que es la fe, dice la palabra de Dios, en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es la certeza, lo que no vemos, es la seguridad, de lo que esperamos, cuantas veces, nosotros, no le pedimos al Señor, lo mismo, una y otra y otra vez, y está bien, la repetición, de la misma oración, pero pedimos otra vez, porque no estamos seguros, si la primera vez, se escuchó, y pedimos la tercera vez, porque no estamos seguros, si la primera y segunda vez, escuchó, y nos va a dar, lo que pedimos, tenemos que estar conscientes, también Gladys, y que bueno, que estás haciendo esta pregunta, que aunque tengamos mucha fe, y no dudemos en el corazón, no todo lo que pedimos, no todo lo que pedimos, nos conviene, no todo lo que pedimos, está de acuerdo, en la voluntad de Dios, lo que Dios, nos va a dar siempre, es todo, lo que nos ayude, a alcanzar, la meta que Dios, tiene para ti, para mí, que es la salvación, y sobre todo, la salud del alma, que es lo básico, hay mucha gente, que pide oración del cuerpo, pero nos olvidamos, de lo más importante, que es la salud del alma, de nuevo, de que nos sirve, ganar el mundo, ganar toda la salud, en el cuerpo, si el alma, está lejos del Señor, que es lo que hace la oración, la oración, al fin y al cabo, no cambia la voluntad de Dios, la oración, lo que nos hace, es ponernos en sintonía, con la voluntad de Dios, someternos a la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios, se ejecute en nosotros, entonces, orar así, y cuando oremos, Gladys, vemos gracias a Dios, porque cada vez que tú oras, las compuertas del cielo, se abren, para ti, y para las personas, por quien tú oras, y múltiples bendiciones, recibes tú, y recibes esas personas, así que, dice San Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, en adelante, oren, oren siempre, oren en todo momento, oren sin desanimarse, entonces, el orar, nos acerca a Dios, el orar, nos sintoniza, con la voluntad de Dios, y el orar, nos dispone, para que la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, se ejecute en nuestras vidas, no se ven por vencidos, oren en todo momento, oren sin cansarse, sin desanimarse, y yo les aseguro, que verán la gloria a Dios, el Señor Jesús, lo dice a Marta, Marta, si tú crees, vas a ver, la gloria a Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40, ¿cómo pudiéramos hablar, tantas cosas, y sin embargo, desafortunadamente, el tiempo se nos termina, pero por lo menos, a ver si podemos alcanzar, un par de preguntas aquí, aquí dice María de la Luz, de Guanajuato, México, ¿cuál es la diferencia, entre el alma, y el espíritu? pues básicamente, ninguna, algunos teólogos, hablan de que, el alma, es lo que anima, anima, anima el cuerpo, lo que hace, que nosotros, nos movamos, tomemos decisiones, etcétera, y el espíritu, según, algunos teólogos, es que, es lo que nos conecta, al espíritu de Dios, al espíritu santo, pero al fin y al cabo, el alma, y el espíritu, son conceptos, de dos culturas diferentes, el alma, es, el rubá, en hebreo, y el rubá, es el, soplo de Dios, el soplo que Dios le da, a nuestro primer padre, Adán, que, lo hace, imagen, y semejanza de él, dándole, un alma inmortal, el concepto, espíritu, viene, del griego, neuma, y la palabra, neuma, neumático, es, eso que, el aire que llena, ese espacio, en el neumático, neuma, pero al fin y al cabo, el neuma, y el rubá, el espíritu, y el alma, es la misma cosa, desafortunadamente, el tiempo, se nos termina, hermanas y hermanos, y quiero dar las gracias, a todos ustedes, de todo corazón, por ser parte, de esta familia, de televidentes, de este programa, Conozca Primero Su Fe Católica, yo les invito, de todo corazón, para que en este poquito tiempo, que nos queda, de Semana Santa, que no desperdiciemos, que tomemos tiempo, para orar, con más intensidad, que tomemos tiempo, para leer, la Santa Palabra de Dios, con más regularidad, que vayamos a la iglesia, la mayor cantidad, de veces posible, de hacer posible, que vayamos mañana, a los servicios, de Jueves Santo, a la Santa Misa, que podamos, adentrarnos, en el lavatorio, los pies, pidiendo al Señor, la gracia, para poder servir, como Él nos ha servido, al punto, de lavar nuestras inmundicias, y darnos la oportunidad, de un nuevo comienzo, que vayamos, al día cruz, es el día viernes, al servicio, de Viernes Santo, que recibamos al Señor Jesús, en la Eucaristía, y el sábado santo, la vigilia del sábado, la vigilia del día de resurrección, y el día de resurrección, que de verdad, nos gocemos, sabiendo de que el Señor, ha hecho nosotros maravillas, y lo creamos, y comencemos a vivir, de acuerdo al mandamiento, más sublime, que Dios nos ha dejado, que es el amor, quiero recordarles, que el mensaje, va a tener un peregrinaje, maravilloso, a Tierra Santa, del 18 al 28, del mes de octubre, y los espacios, son muy limitados, así que para mayor información, por favor, comuníquense, con la página web, de mensaje, que es mensaje1.com, quiero decirles también, que los días del 26 al 27, de este mes de abril, voy a estar en Washington, con un retiro de aniversario, con el título, o el lema, Jesús quiere sanarte hoy, va a estar tremendo, está patrocinado, por la renovación carismática, de la iglesia, sagrado corazón, y para mayor información, pueden comunicarse, con el señor Oscar Valles, al teléfono, 301-356-5693, quiero decirles también, que en Nueva Orleans, va a haber un retiro, para familias, para matrimonios, para parejas, el 3 y el 4 de mayo, en el centro hispano, y va a estar tremendo, testimonios, pero fabulosos, que van a cambiar, nuestra vida de seguro, y también, vamos a tener una cena, pro ministerio, de mensaje, para continuar, con los programas, de radio y televisión, y esto va a ser, el fin de semana, siguiente, así que para mayor información, por favor comuníquense, con la página web, de mensaje, o con Facebook, la página de este servidor, en Facebook, quiero decirles, que ha sido un placer, estar con ustedes, acuérdense, DWTN, apoyen económicamente, a este gran servicio, que Dios nos ha dado, y también pues oren, para que podamos seguir llevando al mundo, a la palabra de Dios, que la señora nos bendiga, en super abundancia, este día y por siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, feliz día de resurrección, y hasta el próximo miércoles, Dios mediante. ¡Gracias! ¡Gracias!